hola amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo del canal el día de hoy les traigo cómo sacar una constancia digital del INE ya ven que ahorita con la contingencia amigos no están dando credenciales del INE y para la gente que la llega a perder puede sacar aquí una constancia digital con valor a tres meses en lo que pasa lo que es la contingencia para poder identificarse y tener algo con que avalarse amigos entonces lo que van a hacer aquí yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo directamente aquí a la página donde ya tiene para ir a las constancias ya una vez ustedes clickeando en el link nos va a llevar a esta página en esta página vamos a ir aquí donde dice cómo solicitar una constancia digital de identificación donde dice descarga aquí ahí van a descargar el formulario y aquí dice que para tramitar tu constancia es indispensable que llenes y firme la solicitud una vez que la hayan llenado la van a escanear y le van a tomar o tomar una foto y la van a enviar firmada por correo electrónico aquí al correo de constancia digital arroba INE punto MX aquí le van a dar donde dice descarga aquí directamente les va a dar la opción de descargar el formulario y como ven aquí está el formulario no les pide nada que no tengan ustedes por ejemplo la fecha del día su nombre completo pedido paterno materno y fecha de nacimiento que eso en todos los formularios su curso el lugar donde nacieron y su correo electrónico donde les va a llegar su constancia un teléfono de contacto y su firma como la tienen en la identificación una vez que llegan llenado todo este formulario como ven le van a tomar foto o lo pueden escanear y lo van a mandar al correo que está aquí constancia digital y ya que el INE recibe su solicitud y verifica que esté completa ya les va a mandar lo que será su constancia a su correo y ustedes van a tener que imprimirlo y hacen un café internet o si tienen impresora y ya con eso van a poderla presentar en las instituciones donde se las pidan amigos y como ven aquí está todo lo que conlleva la constancia que ustedes mismos la pueden verificar ya sea con un código QR y aquí ve que tiene vigencia de tres meses y es totalmente gratuita y como ven las dudas aquí las pueden checar todo viene aquí en la página y aquí dice quiénes pueden solicitar una constancia todos aquellos ciudadanos que cuenten con el registro vigente en el padrón electoral y cuando pueden solicitar el INE por la constancia digital se empezó a tramitar a finales de mayo y tiene vigencia hasta el primero de septiembre del 2020 ya sea como siga la contingencia o a lo mejor se puede extender más porque ahorita no están abriendo los INE más que para entregar credenciales pero no para hacer trámite y como ven amigos el trámite de la constancia es muy fácil muy sencillo lo pueden hacer desde su casa ya una vez que les tengan ya más van a imprimirlo pero es muy fácil como les comento el link se los dejo en la descripción para que vayan directamente aquí a la página y eso sería todo por el vídeo de hoy amigos suscríbanse denle like compartan y activen esa campanita amigos los veo en un próximo vídeo bendiciones y e a